Nos sumamos al pedido de extradición del señor Arturo Murillo, no sólo por los hechos de corrupción en los que incurrió durante el gobierno transitorio, sino particularmente por los delitos de lesa humanidad que cometió contra población civil boliviana en 2019 y 2020. Aquí corresponde también exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proceso de fiscalización en la Fiscalía General del Estado. Desde junio del año 2020, cuando se anunciaron el inicio de investigaciones por el caso Lacrimógenos, se ha esperado a que este señor huya del país y se presente una imputación recién en enero del 2021. Aquí corresponderá preguntar si el Fiscal General del Estado actuó en miedo al gobierno transitorio, incumpliendo su deber de investigación o actuó en complicidad. Como Defensoría del Pueblo, reiteramos nuestro pedido para que todos los hechos suscitados entre 2019 y 2020, que hayan tenido como afectación los derechos fundamentales de la población, sean investigados, procesados y sancionados en el marco de nuestro sistema judicial boliviano. Gracias.